Enamórame, acorralame, enamórame, coqueteame, enamórame, mortifíquame, enamórame, apresióname Enamórame, acorralame, enamórame, coqueteame, enamórame, mortifíquame, enamórame, apresióname, yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten, que mi ego de mujer se precipite Enamórame, acorralame, enamórame, coqueteame, enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena, embriagarte y hacer que olvide tu pena Dándote amor de noche a mañana, romperte la ropa que te sientas amada Apagar la luz, tirarte la cama y enseñarte porque en esto tengo fama Tu quieres conmigo lo que yo quiero contigo, veremos que pasa después del vino Enamórame, acorralame, enamórame, coqueteame, enamórame, mortifíquame, enamórame, apresióname Aquí que hay swing, papá Sánchez ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 There's a golden sky At the end of the storm There's a golden sky And the sweet silver song And you'll never walk Alone You'll never walk You'll never walk You'll never walk You'll never walk